¡Muchas gracias a los compatriotas del Cauca! Imposible encontrar un mejor candidato para la tierra, para su gobernación, que el general Leonardo Barrero. El general Leonardo Barrero es un hombre firme en el ejercicio de la autoridad y cariñoso, cívico en la relación con todos los ciudadanos. Es garantía para todos los caucanos. Ayúdenos a sacar adelante al centro democrático, mano firme en seguridad, corazón grande en política social. No por los que necesitan de los votos para pagar favores. Voy a votar por primera vez y lo haré por un Cauca distinto, por un Cauca mejor, por un Cauca para la gente. Mi voto cuenta y es por el general Leonardo Barrero. Leonardo Barrero, gobernador del Cauca. Seguridad para el desarrollo de nuestra gente. Partido Centro Democrático. Mano firme, corazón grande.